¿Qué significa para mí ser DJ? Es un estilo de vida, es el encargado de manejar las sensaciones de una fiesta, las energías, los sentimientos, es el todo en una fiesta. Es mi hobby, es mi pasión, es como para otras personas puede ser, no sé, jugar fútbol, para mí es ser DJ. Bueno, mi nombre es Juanes Mesa, soy DJ, estoy tocando aproximadamente hace seis años. Siempre me llamó mucho la atención el papel que jugaba un DJ dentro de una fiesta, la importancia que tenía y siempre quise como emular ese comportamiento. Soy amante de la música electrónica, o sea, soy muy crossover, pero que escuche siempre música electrónica y salsa, son los dos géneros que más escucho. Pues cada DJ tiene ciertas técnicas, pero creo que no hay mejor método que el mismo oído. Hay música que vos simplemente no la puedes tocar a las 10 de la noche, o música demasiado suave que no la vas a poder tocar a las 2 de la mañana cuando todo el mundo quiere, es fiesta. Hay muchas cosas más de fondo que no solo depende del empatar o no una canción. No, la forma de conectarse con el público, creo que no hay mejor conexión que con la misma música. Se demuestra tanto esa conexión que si vos estás triste, cuando tocas lo demuestras con tu música. Si estás feliz, tocas música acorde a tus sentimientos también. Entonces creo que la conexión va más enfocada a la música, que a tu propia reacción, que alces o bajes las manos con la música, lo expresas todo. Para que la gente conociera su música, antes era más complicado. Ahorita contas como herramientas como Twitter, Facebook, MySpace, SoundCloud, que puedes montar tus canciones, puedes compartirlas. Electroemite.fm, www.electroemite.fm, es una página que nace hace 3 años. Después de aproximadamente 3 meses de estar transmitiendo audio, empezamos a transmitir en video. Entonces era muy innovador vos poder ver desde tu casa los DJs que estaban tocando cada 8 días o gente que está en otros países. Aparte de eso, la página, pensando en todo esto de la web 2.0, tiene una zona de descargas, tiene una red social de música electrónica tal cual, como Facebook, donde publicas tus videos, publicas tus fotos, publicas tus eventos. Entonces es una red social enfocada como a la música electrónica. Entonces fue aprovechar como ese nicho y ese gusto por la electrónica y enfocarlo a una web y enfocarlo a un programa que se llama Las Tardes de Electroemite, los sábados a las 3 de la tarde. Es muy bueno saber que puedes llegar a gente en otros países o gente en pueblos que nos ha tocado, que no tiene la posibilidad de estar yendo a fiestas y es colocarle una pequeña fiesta en su casa los sábados a las 3 de la tarde.